Música Hermanos cuentas, ¿puedes explicarme cómo es posible que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo sean uno solo? Ay, muy sencillo, así como el agua, el hielo y el vapor de agua en las nubes, es uno, H2O, Dios es amor. El Espíritu Santo es amor, el Padre es amor y Jesucristo es amor. Los tres son uno, Dios creador del universo, se hizo hombre en el vientre de una virgen llamada Miriam, María. Después el Señor dijo, yo les enviaré mi espíritu para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se fue y nos mandó su Espíritu Santo, los tres son uno, así como nosotros también somos trinos, espíritu, cuerpo y alma. Pero mi espíritu y mi alma es uno solo, mi cuerpo es uno solo, yo no puedo separarlos. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión...